No vayan a llevarme No vayan a llevarme Yo fui tu prioridad En tu centro de atención Tengo que asimilar Si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Todos juntos Me haré pasar Por un hombre o mal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Y tristeza Con madurez Me voy a arrepiar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Y tristeza Y la noche Y la gente Esa Desapercibida Y la noche Creo que